La comunicadora Lisa Blanco reveló que estuvo a punto de perder la vida debido a un embarazo ectópico de dos meses y medios. Blanco habló del tema por primera vez durante una entrevista en Me Gusta de Noche, donde confesó que fue un momento bien difícil para ella, pues se quiso hacer de cuenta que no había pasado nada cuando en realidad estaba muy afectada. Fue un momento bien difícil porque yo quise hacer de cuenta que no había pasado nada cuando sucedió algo muy fuerte. Comentó la comunicadora. La esposa del comunicador Joel López dijo que todo ocurrió luego de que regresó de un viaje de trabajo y sentía un fuerte dolor que la llevó a emergencias a realizarse una sonografía y al no verse nada procedieron a llevarla a cirugía. Yo me fui de viaje por trabajo, incluso me medicaba mucho porque temía que me agarrara el dolor, pero yo entendía que era un dolor normal. Entonces, me fui dos días y yo tenía un fuerte dolor en la pierna derecha y entendía que era porque había caminado mucho, relató Lisa Blanco, quien continuó diciendo. Llegué al país a las 11 de la noche y al día siguiente me agarró un dolor que dice compara con los dolores de parto. Fui a emergencia y me hice una sonografía y no se veía nada. Me hicieron otra para ver bien y nada, pero el dolor era tan fuerte que mi ginecóloga dijo, necesito llevarte a cirugía porque aquí hay algo que no está bien, comentó la joven presentadora. Agregó además que ya estaba muy mal. Me llevaron a cirugía y oh sorpresa, tenía un embarazo ectópico de dos meses y medios. Ya mi trompa estaba necrótica. Incluso, tuvieron que extirparme el lado derecho de mi trompa y los doctores me dijeron que lo mío era un milagro. El doctor me dijo que él no sabía cómo había tenido ese embarazo tanto tiempo adentro. Incluso, confesó que el médico le dijo que ya estaba a punto de una hemorragia. Él me dijo, tú te llegas a montar en un avión y te mueres, porque una hemorragia interna, si no te operan en 10 minutos, te mueres, finalizó diciendo. ¡Gracias!